En el bloque del Partido Justicialista Frente para la Victoria con la concejala Alicia Amiot, bueno, finalmente mañana llegó la última sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. ¿Vuelve a tratarse en el recinto finalmente la comisión de seguimiento por el Fondo Educativo? Sí, digamos, de acuerdo. Después del veto, ¿no? Después del veto, tanto la ley orgánica como el reglamento interno del Consejo Deliberante establece un tiempo y la posibilidad de insistir sobre la ordenanza. Y en el caso de no insistir y que se cumplan los plazos establecidos, recién al ejercicio posterior, quiere decir el año que viene. Nosotros vamos a insistir porque estamos convencidos que en esto la comunidad educativa todos coincidimos en lo que queremos, así que vamos a insistir sabiendo por ahí que no tenemos los votos necesarios, pero sí la voluntad política de todo el arco opositor de insistir en esto que consideramos que es sano para el municipio en general, es sano para el gobierno local y para la comunidad educativa sobre todo que lo está reclamando. Con respecto a los porcentajes, en el presupuesto provincial se ha establecido un 40% para infraestructura. Bueno, eso, digamos, más allá de que el intendente habla de un incremento importante, digamos, no perjudicaría ni sería ninguna traba, es decir, si tiene que establecer el 40% de los dos montos que nosotros establecimos, uno para la OEGD y otra para esta comisión de seguimiento, ambos tendrían afectado al 40%, así que, digamos, no cambia esencialmente. Acá lo que falta es voluntad política de participación efectiva. Y cuando hablamos de participación efectiva estamos hablando de una democracia participativa donde la comunidad puede opinar y no donde un señor solo, como establece una ley orgánica que yo insisto en esto, la ley orgánica es una ley muy vieja, tiene 60 años, de otra época donde, digamos, se pensaba lo mismo que piensa Euset hoy, que, digamos, la participación genera burocracia. Volvemos al debate de que son leyes, incluso pasa con el estatuto aquí interno del Consejo Elebrante, que ningún partido se sienta a modificar, entonces estamos legislando o se legisla con cosas que quedaron un poco atrasadas en lo que es hoy. Bueno, en eso habla de las mayorías, de las mayorías automáticas, de las mayorías fabricadas, es decir, tanto el vecinalismo como Cambiemos han tenido una mayoría fabricada porque siempre tienen aliados circunstanciales, que ha impedido la reforma. Es decir, hablamos de un Estado moderno, pero en un Estado moderno hablamos nada más que en épocas de campaña, para el discurso. Pero la realidad, digamos, al poder establecido, al poder real, en este caso el del Intendente, que tenemos que decir que en los últimos años ha concentrado mayor poder y ha quedado un poco desdibujada la figura del Consejo Elebrante. Así que a mí me parece que el Intendente puede dar señales, y estamos hablando de políticas, hasta acá estamos hablando de políticas públicas, de cuestiones de sanear algunas cuestiones y de dar participación efectiva. No lo pide solamente todo el arco opositor, sino también toda la comunidad educativa. Así que vamos a insistir. Amir, como si bien hoy esta tarde hay reunión de presidentes del bloque, teniendo en cuenta que la sesión es mañana, ¿cómo viene la votación? ¿Cómo vienen juntando los votos? ¿Va a tener acompañamiento, como lo tuvo en la primera presentación de todo el arco opositor? Sí, porque ayer tuvimos reunión de legislación y se trató, y bueno, todo el arco opositor va a acompañar, como lo hizo la primera vez, digamos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo y creo que hemos dado pruebas más que claras de la necesidad de esta comisión de seguimiento. ¿Se pidió una votación nominal? Nosotros vamos a pedirlo durante la sesión y ya lo anticipamos. No jugamos, digamos, a las sorpresas. El Frente para Justicialistas jamás juega a las sorpresas. Nosotros vamos a pedirla, para que conste bien, inclusive aquellos docentes, que siendo docentes a veces no escuchan a su comunidad, a la que pertenecen, a sus autoridades, porque pareciera que tienen, a veces parecen vidas paralelas, ¿no? Digamos, una piensa en algo como concejal y como docentes otras. No, yo creo que uno cuando establece esta representación del vecino debe tener una sola posición. Así que vamos a tratar de dejar en evidencia quiénes son los concejales que apuestan a esta comisión de seguimiento y quiénes no.